Si se preguntan qué pueden hacer en Tonashi, aquí en el Hotel Cuevas Anayawari, pues miren, primero que nada, un rico desayuno con una hermosa vista, y luego pues también podemos irnos en bote aquí a darnos una vueltecita por el río, vean nada más qué chulada, de veras que está hermoso el lugar, vean nada más. O también podemos rentar una cuatrimoto y venir aquí a la cascada, vean nada más qué belleza. También se puede visitar el Puente de Piedra, vean nada más, es espectacular esta vista, y regresamos al hotel otra vez para una excelente comida, vean nada más en este gran salón, en este gran restaurante, y para terminar el día amigos, aquí en este jacuzzi, para venir a relajarnos, a un ladito del río, vean nada más qué hermosura, aquí en el jacuzzi, a un ladito del río, con un buen vino, una tablita de comida, vean qué chulada, vean nada más qué chulada, de veras amigos, recomendable, muy recomendable venir a este lugar, Hotel Cuevas Anayawari, y si este no es el paraíso, díganmelo por favor, en serio, vengan, no se van a arrepentir, Hotel Cuevas Anayawari, en Tonachi, cerquita de Huachochi, en el estado de Chihuahua.